Yeah, yeah, yeah Yeah Hello boy, oh my god Ahora me están tirando Cuando antes me estaban hablando Encima me estaban halagando Y cuando están enfrente, yeah, yeah, yeah Run, run, me ven y tiran Run, run, run Me ven y tiran Run, run, run Me ven y tiran Cuando están enfrente, ni siquiera dicen Run, run Me ven y tiran Run, run Me ven y tiran Run, run Me ven y tiran Cuando están enfrente, ni siquiera dicen 5-8 en la espalda Mil letras que respaldan Ando siempre pa' randa Fuerte clásico al panda No saben lo que hablan Se fijan en la tabla Tienen mano en la parla Ya ni saben quién habla Quiero ser más grande como Rodrigo Que a mi letra lo canten a todo ritmo Estoy coronado Ya corto el lío Y en donde yo entro se arma el lío Pensaron que me iba a caer Ya no voy a retroceder No freno hasta darme a conocer Y en que cada letra siempre haya pa' comer Ya Como se escucha el ritmo Otros me sueltan lo mismo Siempre una bimón Entre ellos me dilo Sabe que yo lo aniquilo Traigo flow en kilo Si pi 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 tranquilo Real con lo que el ritmo Entro fresco o fresco Rima en un frasco Así se divierten un rato Dejen de tirarme nubato Porque ahora ya ni le hago caso Estamos con el C4 Yo reparto jarkos Si suena mi tra Ahora ni dan a patos Y se va por pastos Si quieren tirar Y yo le pego un descanso Si se pasa el rato Se van de jaca Y yo no quiero juntar Todo reparto rimas demoníacas Entro pa' Entro pa' Le doy trompa Pa' que dejen de hablar Luquita sabe bien Donde hay que jugar Y ponerse bien los timbos Cuando hay que patear Ahora me están tirando Cuando antes me estaban hablando Encima me estaban halagando Y cuando están enfrente Yeah, yeah, yeah Run, run Me ven y tiran Run, run, run Me ven y tiran Run, run, run Me ven y tiran Cuando están enfrente Ni siquiera dicen Run, run Me ven y tiran Run, run Run, run Me ven y tiran Run, run Me ven y tiran Run Cuando están enfrente Ni siquiera dicen Ah, ah Yo Lucas Arrúa 558 C4 Red Ponlo Controlo ¿Qué? Desde siempre Pa' to'a mi gente Subtitulado por Jnkoil Gracias.